Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que tras revelar su partida de Venga la Alegría, William Valdés regresó a la casa de su mamá en Miami. Pero ahí inesperadamente ambos fueron otro tipo de percances que quizá en el peor de los escenarios los podría dejar sin hogar. Y es que en historias de Instagram fue como William difundió que la casa donde actualmente vive en Estados Unidos es azotada por las fuertes lluvias, ya que estas, dada su intensidad, ya ocasionaron no una, sino varias afectaciones. De hecho, ex colaborador de Venga la Alegría publicó las imágenes que muestran goteras en el cuarto de baño, sala, cocina y los muebles que al parecer están dañados por el agua. En las tomas que compartió William Valdés se observa que la situación no es menor, pues la casa al estar inundada corre el riesgo de no estar en condiciones de habilitar ahora que las lluvias apenas inician. Y es que tras los cambios que hubo en el programa, William fue uno de los primeros conductores afectados en despedirlo. A mí me dijeron que sigo siendo parte de la familia azteca, pero ningún ejecutivo me dio la cara. No he visto a ninguno. A través de mi manager me dijeron que tenía que decir que seguía siendo parte, señaló William. Y es que cuando dijo desconocer el motivo de su despido, uno que forma parte de las distintas alternaciones que hubo y que a la fecha hay en el famoso matutino. Al dejar el matinal, el también actor y cantante se fue de viaje y al regresar lanzó Hola Hello Podcast en Spotify, donde habla sobre temas relacionados del mundo del espectáculo. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.